Antes de comenzar con el video, tenemos una gran noticia. Si quieres ganar un iPhone 14 o una Play 5, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a nuestros 3 canales. Mister Inca, Señor Lobito, Pandita. No olvides de escribir en todos los videos, cuál es el premio que eliges. El sorteo será en el mes de agosto. Ellos ya ganaron con nosotros. Les deseamos mucha suerte a todos. La película Elementos fue estrenada hace poco y está teniendo mucha popularidad en varios países, ya que nos da un mensaje importante, el de aceptarnos con nuestras diferencias. Pero muchos fans comentaron que estos personajes han sido vistos por los alrededores y tendrían videos de su existencia. Es por eso que hoy veremos... 6 personajes de elementos captados en cámara, parte 4. Este video fue subido por un sujeto, el cual afirma que pudo captar en video a estos personajes de la película Elementos. Según su testimonio, él se encontraba en casa muy cansado luego de haber llegado del trabajo. De pronto, logra escuchar un fuerte ruido, el cual llama su atención. Entonces, decide averiguar de qué se trataba mediante sus cámaras. Increíblemente, se dio con la sorpresa que pudo ver a los personajes de la película, los cuales eran los responsables de estos ruidos extraños. Número 2 La cámara de un dron logró captar algo impresionante. Un joven afirma que mientras observaba los alrededores de un pequeño parque, vio algo que le dejó muy sorprendido. Pues se percató que una criatura de color rosa apareció desde los cielos. Al presenciar ese asombroso hecho, subió el video en sus redes sociales, donde muchos fanáticos se quedaron muy impactados sobre la posibilidad de la existencia de estos personajes. Número 3 Un guardia de seguridad experimentó un suceso nunca antes visto. Este señor se encontraba haciendo sus labores, vigilando los alrededores de un edificio. Sin imaginar, el gran susto que se llevaría más adelante. Pues como vemos, el personaje de Ember, aparece por la azotea caminando. Al subir el video a internet, algunos mencionaron que todo sería mentira, y que estos personajes no existirían. Número 4 Un niño, salió a probar su nuevo dron, el cual le habían obsequiado el día de su cumpleaños. Muy contento salió a un parque, y comenzó a grabar todo a su alrededor, pasando un momento agradable. Pero no se imaginaría, el gran susto que se llevaría. Como podemos ver, podemos darnos cuenta que una criatura muy rara, se encontraba cerca de un estanque de agua. Al ver esto, salió muy asustado, contando lo sucedido a sus padres. ¡Gracias! Número 5 Una pareja de novios, habían salido a caminar. Luego de algunos minutos, llegaron hasta un puente, así que se detuvieron para tomarse algunas fotos. De pronto algo muy raro les sucede. Pues para sorpresa de ellos, logran ver a unas extrañas criaturas, las cuales estaban acercándose poco a poco hacia ellos. Pero si analizamos bien las imágenes, se trataría de los personajes de la película Elementos, y este video sería la prueba de su existencia. Número 6 Una cámara de seguridad, de un edificio, logró captar algo muy extraño. Un agente de seguridad fue el responsable de subir estas imágenes, y según lo que relató, vio algo que lo dejó muy confundido. Si prestamos atención al video, podemos darnos cuenta como estos personajes animados, se encontraban caminando por un pequeño parque. El video fue subido hace poco, y algunos cibernautas quedaron fascinados, sobre el posible hallazgo de estos personajes, en la vida real. El video fue subido hace poco, y algunos cibernautas quedaron caminando por un pequeño parque. El video fue subido hace poco, y algunos cibernautas quedaron caminando por un pequeño parque. ¿O tal vez, son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!